El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuradora General de la República, Arely Gómez, comparecieron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para hablar sobre los avances en la investigación de la fuga y recaptura de Joaquín del Chapo Guzmán. Únicamente tenemos tres personas que no se han podido detener, pero estamos trabajando para poderlos detener y presentarlos ante el juez. Ahorita está en etapa de instrucción, es decir, en un ofrecimiento de pruebas donde ellos están haciendo uso de este derecho y nosotros estamos también trabajando en lo que corresponde a la Procuraduría. En ese sentido, la Procuradora reconoció que se giró una orden de presentación contra la actriz Cade del Castillo, pues no acudió al primer citatorio girado por la dependencia. Efectivamente, se le giró orden de presentación y localización a Cade del Castillo y se le giró esto para que pudiera comparecer ante el Ministerio Público de la Federación a rendir declaración en calidad en este momento de testigo. Pero siempre, y lo quiero señalar, es el estricto apego a los derechos humanos y a un debido proceso y la presunción de inocencia. Sobrelló que la investigación en torno a la fuga no se ha cerrado y se han abierto otras líneas de investigación y específicamente en el caso de Cade del Castillo aseguró que se respeta su presunción de inocencia.